Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la presentación a los medios de prensa regional del profesor Miguel Ponce, que le damos la bienvenida a Santiago Wanderes. También le damos la bienvenida a toda la gente que nos sigue completamente en vivo a través de la señal de Wanderes TV, a los medios que nos acompañan el día de hoy. Para dar vida a esta sesión, inicia con las preguntas de don Ricardo Fernández, de Colazo en UCB Radio. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Nicolás. ¿Cómo le va, Miguel? Le gusto en saludarlo. Bienvenido a Santiago Wanderes. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel, cuéntenos un poco cómo se dio esta posibilidad de volver al fútbol chileno, en este caso a Santiago Wanderes, después de su paso por Jorge Bilserman allá en Boleja. La verdad que fue un contacto antes de venir a jugar la Copa Sudamericana con Everton y en ese momento, por supuesto, que estaba arriba de esa competencia con Bilserman y la verdad que me fue difícil tomar la posibilidad de venir. Sí, pero después que pasó el tiempo, mi salida de Bilserman, por supuesto, que facilitó todo. Fue un contacto con Andrés Sánchez, por contacto de un amigo de Rolando Santelice, que somos amigos desde que jugamos juntos y así nació la posibilidad de venir a Wanderes. ¿Cómo vio al plantel en esta primera práctica que ya efectuó el día de hoy, Miguel? ¿De cara? Porque no van a tener tanto tiempo tampoco para preparar lo que va a ser el partido del día sábado ante Deportes Recoleta. Van a tener prácticamente cinco días de entrenamiento. A ver, claro, cinco días de entrenamiento conmigo, pero sin duda ellos vienen entrenando hace tiempo, así que, por supuesto, que lo que dice la estadística, los números, no son los más positivos. Y uno llega a proponer lo que uno espera del equipo y siempre, entre comillas, falta el tiempo, pero tú me preguntaste cómo estuvo el entrenamiento. La verdad que mucha disposición, muchas ganas de sacar esto adelante. Son jugadores jóvenes, pero con mucha capacidad, mucho talento, de la característica de Wander. O sea, Wander, todo lo que aún hacemos en la formación, lo primero que sabemos y lo primero que uno se imagina cuando viene a jugar, o se juega con un equipo de Wander, que van a ir para adelante, que nos van a meter hasta el final. Y tienen esa disposición, por supuesto, que eso no ha bastado para sacar adelante esto y esa fue la conversación. Cuando las cosas no funcionan es porque algo no se está haciendo bien, pero al tener la disposición, a tener todos los deseos de revestir esto, y que te lo muestran en la cancha hoy día, o sea, hoy día para mí fue un entrenamiento de muy alto nivel, muy alta intensidad y es parte del juego. Ahora, todas estas características se llevan a que hay que jugar lo mejor posible y a veces lo mejor posible no es ir rápido para adelante, sino que saber definir los momentos, defender bien, y son un montón de cosas que, en cierto modo, el fútbol de hoy te va demostrando. Y más también una tendencia que se está dando en primera vez cuando generalmente los primeros lugares hay jugadores con experiencia. Pero eso no se trata de capacidad, eso no se trata de una claridad de juego y que también se puede lograr con los jóvenes. Miguel, llama la atención cómo está en estos momentos Santiago Wanderers después de venir con un año muy malo en primera división, en que fue una campaña que los llevó a bajar nuevamente al fútbol de la primera vez, y ahora estar en la posición en que se encuentran en estos momentos penúltimos de este campeonato, ¿llama la atención viéndolo desde fuera, ya que hoy recién es su primer día de trabajo? A ver, porque Santiago Wanderers es lo primero. Santiago Wanderers es un equipo grande, un equipo con historia, y todos los que nos dedicamos y los que vivimos alrededor del fútbol, no nos gusta ver a Santiago Wanderers en esta posición. Hoy día, por supuesto, que soy el entrenador y estoy adentro de esto. Como tú dices, a nadie le gusta, creo que a todos los fanáticos del fútbol en sí, más allá del equipo, ¿sabes lo que significa? Tiene una hinchada muy leal, que a pesar del momento van 5.000, 7.000 personas al estadio, y eso cualquiera no lo hace. Sin duda, en el contexto hoy día uno entra complejo, yo no entré hace tres años, creo, y el edificio que está aquí en el medio moderno, el gimnasio, toda la infraestructura es increíble. Entonces, todo el contexto de Wanderers al final te dice que no tiene que estar en la posición que hoy día tenemos. Entonces, para resumirte, agrego más cosas para pensar y para decir que Wanderers no tiene que estar en esta posición. Perfecto, Miguel, muchas gracias y mucha suerte en Santiago Wanderers. Muchas gracias. Suerte, gracias. Continuamos con las preguntas de la estrella de Valparaíso a cargo de Claudio Morales. Bienvenido, Claudio. Gracias, Nicolás, Miguel, gusto saludarlo. Hola. Tanto tiempo que no lo veía. Sí, hola, cómo estás. Qué bueno que esté en la zona nuevamente. Muchas gracias. Bueno, usted ya lo decía, estar en Wanderers es distinto a estar en muchos clubes, con el arrastre que tiene, con la importancia que tiene. ¿Le costó tomar la decisión? Usted estaba dirigiendo en Bolivia, a nivel internacional incluso, y ahora viene a dirigir a la B, pero es Wanderers. ¿Cómo se dio esa decisión? ¿Se le costó? Porque hace rato, como usted comentaba, estaba negociando, estaba viendo la posibilidad, se la habían ofrecido. ¿Cómo asumió y cómo finalmente resolvió aceptar esta propuesta de Wanderers? Bueno, un poco también, siendo súper claro, en el sentido de que había salido Wisterman y seguía la posibilidad de, o sea, estaba Valladares cuando, con John, cuando estaba, cuando yo salí de Wisterman. Y la verdad yo creo que el equipo hizo cosas interesantes en los partidos que dirigió, yo estaba esperando posibilidades de poder trabajar. Tuvo una reunión más, que era un equipo de primera división, pero que al final, a ver, lo que tú dijiste, lo que yo digo, o sea, uno siempre busca un logro. Yo llevo 10 años dirigiendo, 11 años dirigiendo, y he estado en la búsqueda de un logro. Y creo que si yo estoy a la altura, mi trabajo está a la altura de poder sacar adelante a Wanderers, de volver a la primera división, de ponerlo en el lugar que estaba, para mí sería un tremendo logro como entrenador, como cuerpo técnico, y es lo que he buscado hace rato. Y también fue la decisión de ir a Bolivia, como tú dijiste, de participar en Comas Internacionales, de estar ahí en ese roce y buscando esta posibilidad. A veces cuesta más, no ha sido fácil, pero creo que hoy día me une a Wander esas ganas. Wander, sin hablar, pero sin hablar, entre comillas, el nombre Wander no habla, pero todos los que están alrededor, todos desean posicionar a Wander en el lugar que le corresponde, y yo vengo a ver si puedo ser yo el hombre que ponga de nuevo en el lugar que tiene que ser, y eso para mí significaría un tremendo logro en mi carrera como técnico, y por eso la decisión, o sea, porque es trascendente, lo que pasa en Wander es trascendente. Y viendo el momento deportivo donde el equipo, estando tan abajo en la tabla, usted lo dice, lo sabe, el objetivo de Wander es subir, por ahora se ve lejos, hay un puntero que está escapado, ¿cómo ha visto el torneo a la vez y ha tenido tiempo de interiorizarse? ¿Y cómo puede sacar a Wander? ¿Si tiene las características de este equipo para que juegue como usted quiere y para que lleguen los resultados? A ver, primero siempre uno tiene los deseos de hacer lo mejor posible y conseguir lo más logro, pero también hay que ser razonable, lo primero siento que hay que lograr un equilibrio en los rendimientos, una forma de jugar muy clara que te permita sacar los puntos primero para salir de la posición. La tabla hoy día te dice que si eres capaz de tener una cantidad de resultados positivos seguidos, te puedes posicionar en un lugar primero para optar a entrar a una liguilla. Yo creo que Magallanes está haciendo un tremendo trabajo, cobrelo a Rangel. También hay que ver y te va diciendo algo la primera vez que no es raro o no es extraño que tengan jugadores de mayor experiencia, mucha calidad, que han pasado por primera división y están en los primeros lugares. Ahora, el trabajo con Santiago Wander es posicionarlo de nuevo, posicionarlo primero en una forma, poder competir, salir a todos los partidos a competir, a sacar puntos y eso nos va a permitir. Todos deseamos y ojalá sea lo más rápido de subir, pero también hay que dar los pasitos primero y después pensar en lo demás. Yo también tengo ganas de llegar lo más rápido posible a una zona de clasificación y después intentar subir, ojalá sacar todos los puntos, pero también hay que racionalizarlo y hay que tener la tranquilidad suficiente y no prometer pensar que en cinco fechas vamos a estar en una zona. También hay que ser muy concreto porque también sería una responsabilidad de parte mía, pero sí yo vengo con esa intención, te lo voy a repetir, conseguir cosas importantes con Santiago Wander, pero también hay que dar los pasos adecuados y hay que ser muy conscientes de ello que no es fácil, está compleja. La primera vez en mucho tiempo está compleja. Primero lo hacen los entrenadores, pero la mayoría de los entrenadores son chilenos, con una base de educación que está brindando el INAF. Yo creo que es bastante potente. Hemos perdido posición en la primera división, pero en la segunda división es súper complejo porque hay un juego muy táctico, más de lo que se cree, porque esa formación está en el INAF y tú lo ves domingo a domingo. Si tú lo ves a la pasada, que es primera vez, que tiene intensidad, que dejó de ser esa división. No es solamente meter y que corre más que la primera. Yo creo que hoy día se está jugando mucho más y lo hace mucho más complejo porque la mayoría somos entrenadores chilenos que tienen una formación de tres años y algunos más y con todas las capacitaciones que lo hacen más complejo. A propósito de eso, Miguel, y la última pregunta que le hago de mi parte. ¿Está complicado más que antes hoy el trabajo de un director técnico? Ya vemos acá en Chile que en primera y en primera vez van 10 fechas, 11 fechas, han salido ya varios técnicos, siguen saliendo. Usted llega a Wander con una tremenda presión por lo que representa, por la gente, por los medios. ¿Cómo asume este momento y si es realmente tan complejo ahora ser técnico en este minuto, en Chile, al menos? O sea, tú lo estás diciendo. Cuando tú me preguntas, tú definitivamente te respondes tú mismo. Siempre ha sido complejo el trabajo del técnico. Hoy día yo creo que las redes sociales agregan una presión más para los que están a cargo del club. Y ahí hay que tener mucho convencimiento, está muy claro lo que tú quieres como proyecto. Entre comillas como proyecto, ya hoy día hablar de proyecto casi no sirve. Imagínate lo que me estás diciendo. O sea, la cantidad de entrenadores que a esta fecha, y ojo, que ha sido una tónica del fútbol sudamericano. O sea, y yo no sé si es para mejor. Tendríamos que ver la estadística y decir si todos los cambios han sido para mejor y logran una mejora significativa. Yo creo que son los casos muy puntuales y eso está también relacionado porque los jugadores, porque en sí los que entran a la cancha también se ven afectados con todos los cambios. O sea, van cambiando manos cada 10 partidos y eso no se lo lleva a nadie. O sea, ningún grupo con tantos cambios. Pero no son decisiones mías. Yo soy siempre entrenador, pero sí está más compleja. Y yo, de cierto modo, yo lo asumo y creo. Tú sabes que juego desde muy chico al fútbol, desde la Católica, desde los 12 años. Yo asumo que la red social y esta crítica in situ, en el momento, la presión que genera eso, le lleva a tomar decisiones. A veces yo creo apresurada, pero es así. Está muy difícil ser entrenador en estos tiempos. Bien, Miguel, muchas gracias y mucho éxito en el puerto. Gracias, muchas gracias. Continuamos con las preguntas del Mercurio de Valparaíso, don Luis Cabrera. Bienvenido, Luis. Gracias, Nicolás. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel, recuerdo yo su llegada a un deporte en la serena hace dos años, que estaba en una posición bastante complicada y que con usted en la banca logró remontar y salvar esa situación complicada. Es un poco esa mística, digamos, esa forma de trabajo, la que cree usted que se necesita hoy día en Valparaíso con Santiago Guandas? A ver, yo siento que ahí hicimos un trabajo que es muy difícil repetir, ya. Me encantaría tener la fórmula, pero esto sigo siendo futbolista, por eso es tan apasionante. Porque el chico le puede ganar a grande en cualquier momento, puede ser competido. Siento que, por supuesto, esa experiencia y todo lo demás te prepara para algunas cosas. Pero no es que uno tenga la receta. Sin duda, uno traspasa cosas y uno, como se llama, compara situaciones. Y al comparar hay cosas que se dan parecidas y otras no. Sin duda, este equipo, muchos jóvenes vivieron en Wander una situación muy compleja que fue bajar. Y eso no es fácil de asimilar. Todo en el fútbol de hoy, como en la vida, todo es apresurado, todo queremos ya. Y cuando pasan cosas negativas, todos dicen, no, a uno lo hace más fuerte. Pero siempre se necesita asimilar las cosas ahí. Y más cuando las cosas no te empiezan a funcionar el siguiente año como este. Porque no, hay cosas que se vienen en esos momentos. Y depende mucho del grupo, te lo digo. O sea, no solamente lo que uno pueda traspasar como experiencia como de esa, sino como todo lo que hemos, o todo lo que hemos recorrido como cuerpo técnico. Sino que también, cómo el grupo está preparado para esta situación. Y esperamos, o sea, yo te puedo decir que sí, uno está atento a ver si se repiten señales para poder aportar a eso. Pero sin duda también van a ayudar mucho en los resultados que consigamos en los primeros partidos. Porque eso también a los jugadores les va dando una confianza en la cual genera cosas positivas. Como digo, energía positiva, cosas positivas se van sumando y terminan en más cosas. Pero sin duda también pienso que, por eso también estoy acá. O sea, que se hayan fijado en mí también es por esa experiencia. Espero poder hacerlo. Espero poder hacerlo y en este caso poder optar a una posibilidad de poder subir en algún momento. Miguel, de acuerdo a lo último que pudimos ver de usted, que fue lo, me refiero a verlo, digamos, in situ, un equipo suyo, fue el Bill Sterman que jugó contra Everton por Copa Sudamericana. Ahí usted utilizó un esquema táctico, digamos, de acuerdo a mi posición, corríjame si estoy equivocado, un 3-4-2-1, con una línea con tres defensas que se ordenaban bastante bien, con una línea de creación, con Serginho que estaba muy marcada, y con Osorio moviéndose un poco por el frente de ataque y buscando posibilidades en los distintos sectores. No sé si ese es el esquema de juego que pretende también ocupar en Santiago Wanders, o ha pensado en alguna otra alternativa. ¿Sabes qué? Fue el primer partido que jugamos con ese sistema. Y en realidad tenía una tónica de un, entre comillas, un 3, y habían tres centrales, dos laterales por delante, dos en el medio, uno, un 10 que era Sanguinetti, y dos delanteros, que era Osorio y Serginho. Por las características, al final todos los sistemas lo definen las características de los jugadores. Pero en cierto modo eso era, y estaba dado, te lo explico un poco por la estadística y por lo que presentaba esto. En el turno era un equipo que le llegaba muy poco, y nosotros nos explicamos que si jugando con tres al final terminas con los extremos tirándolos para atrás, siguiendo a los laterales por delante, el nueve queda solo. Y esa es la estadística de esto, que le llegaba muy poco, tenía muy pocas cosas de gol en contra, y todo eso. Y a mí me gusta competir, entonces le igualábamos el sistema, pero yo le puse dos, y por eso les costó tanto salir del fondo. Los primeros minutos, si tú recuerdas, estaba Osorio y Serginho y atrás Sanguinetti. Un poco explicarte que fue una visualización, y que por primera vez que con el equipo jugaba línea 3. Después seguimos jugando los siguientes dos partidos con esa línea, y que nos resultó. Y yo, en cierto modo, son porque también el plantel te da señales de tener la gente adecuada para jugar estos sistemas. Primero tienes que tener tres centrales y uno más bien capacitado. Y los dos también están relacionados con el sistema que nos puso el rival. Yo obviamente juego 4-3-3, 4-2-1-3, siempre con un 10, 10 modernos, como tú lo quieras llamar. El 4-4-2, que entre comillas me gusta más jugarlo en rombo, pero también tenemos que adecuarnos a la realidad de la competencia. El fútbol chileno siempre tiene laterales que están subiendo, entonces si tú los dejas libres, al final no se ha ganado con tener dos delanteros. Si los laterales que te pongan cuatro defensas te van a empezar a tirar para atrás, y eso te hace poco competitivo. Pero mi sistema siempre ha sido 4-3 en los últimos tiempos. El 3, como te digo, fue el primer partido contra el Héctor, aunque lo jugamos, lo habíamos entrenado una vez en dos semanas y no había resultado y no lo jugué. Acá fue por una cuestión de también que no podíamos sacar resultados positivos o no estaban los rendimientos que yo quería, y desde ahí empezamos a subir los rendimientos. Y yo te digo, no me cierro a nada porque en cierto modo también uno siempre no termina de aprender. Creo que nosotros nos movemos por resultados y en ese momento no estamos consiguiendo los mejores resultados y me lleva a tomar otras decisiones, que es parte de todo. Yo creo que ser romántico a veces te lleva a cometer muchos errores y yo hoy día, con la experiencia, como te digo, de las buenas y de las malas que he tenido en mi carrera, sé que en muchos momentos hay que modificar cosas para conseguir los resultados. Miguel, ayer conversando con el presidente de la Comisión de Fútbol de Wonders, Andrés Sánchez, me decía que después de la evaluación que usted haga del plantel, es muy probable que exista la posibilidad de sumar algunos nuevos jugadores. No sé si a partir del estudio que usted me imagino que hizo desde antes del plantel de Wonders, ¿tiene más o menos algún tipo de noción de cuáles son las áreas en las cuales le gustaría a usted reforzar al equipo? Sí, pero lo voy a decir, creo que no es el momento, estamos empezando una situación, creo que lo más importante hoy día es los que están, los que vienen van a ser importantes cuando estén acá y yo tengo que sacar adelante hoy día con la realidad. Dejemos la pregunta para más adelante, para el momento adecuado, pero creo que llegando a un lugar sería muy desatinado de mi parte pensar que falta gente. Yo vine con el plantel que hay, nunca hacen una justificación porque yo lo vi, lo aceptamos este trabajo con el plantel de hoy. Como todos los clubes en algún momento vamos a optar por traer en la para y cuando se abra la ventana y que todos los clubes lo hacen, generalmente todos los clubes incluyen a alguien, pero va a ser en el momento porque yo tengo una idea hoy día de algo que me puede cambiar en el camino. Pero te la respondo en el momento que corresponde. Yuradaro Orellana, el técnico de San Felipe, dice hoy en una entrevista que su llegada le va a dar un valor agregado a la categoría, a la primera vez. ¿Cree usted que eso podría ser a lo mejor un arma de doble filo en el sentido de que, claro, usted es un técnico que viene de competir en torneos internacionales, que ha estado en equipos de primera división, que le ha ido bien sin embargo también significa que a lo mejor va a dar un poco más de presión y bueno, como siempre les ha dicho, Wander es el equipo al que todos quieren ganarle. Ahora a lo mejor también, a su técnico también van a ser todos, todos van a querer ganarle. Sí, sí, y entretenido, a mí me gusta competir, me gusta competir y gracias a Jonah, Jonah viene muy de cerca, me dio muy bien, tú sabes que dirigió San Luis y él estaba ahí alrededor, su hijo jugó con mi hijo ahí, que estuvo rondando por San Luis cuando tenían 12 años y tienen una relación y su equipo juega bastante bien, siempre ha jugado muy bien los equipos del Jonah, incluso en la etapa formativa ha conseguido un logro importante y hoy está haciendo un bonito trabajo. Primero agradecer las palabras de Jonah y después, que bueno, a mí me gusta competir y como tú dices, cuando se hacen las cosas, cualquier equipo que está bien hoy día hoy día con las herramientas que hay, con los programas, te quieren anular las virtudes para poder ganarte. Yo feliz que él piense así, él sabe que todos los que me conocen siempre trato de ser competitivo, de ir para adelante, de ser parte de esto. Por eso me enterece mucho Wander, porque las características de los jugadores me motivan mucho Wander, porque las características de los jugadores, desde los que conocemos la formación, yo empecé dirigiendo la formación en la Católica, fui jefe del área formativa de la U, sabemos que cuando te toca Wander lo mínimo es que van a correr y meter. Hoy día eso es parte importante del fútbol, si logro poder meter, jugar lo que corresponde, elegir los momentos cuando atacar, tener la tranquilidad para defender y todas esas cosas, por supuesto que eso es lo que me motiva a venir a Wander, a ver si soy capaz de lograrlo y ser competitivo. Perfecto. Miguel, la última. ¿Su vínculo por cuánto tiempo es? Hasta fin de año con las cláusulas normales de conseguir los logros para continuar. Hay logros, por supuesto, que a veces son medibles y no tanto, es súper difícil, porque tú puedes poner por cualquier logro, porque al octavo, pero sin duda también hay una presión de lo que uno hace, aunque yo tenga cláusulas y la demostración de mi trabajo no es buena, también lo hablamos, antes es lo difícil que está nuestro trabajo. Hoy día es muy difícil tener una continuidad en los equipos. Me encantaría tenerla en Santiago Wander porque fue parte de mi decisión de lo que cierra todo para mi carrera. Gente joven que siempre me ha gustado, siempre he dirigido gente joven, he tenido resultados, he podido lograr vender muchos jugadores, especialmente fue en Guachipato, he dirigido gente joven, imagínate, empecé mi segunda experiencia en San Luis, que fuimos campeones y una generación increíble. Cris Martín, Matías, Campos López, Llamen, SD, Paul, Pacheco, Vicencio, Césped, Otárola, un montón de jugadores que me tocó decir que tenían y eran muy chicos y fuimos campeones. Entonces me entretiene y me encantaría, yo te lo digo, me encantaría, pero hoy día, especialmente los entrenadores, vivimos de resultados. Muchas gracias, Miguel. Continuamos con las preguntas de Benjamín Morales en Mirada Deportiva. Bienvenido, Benjamín. Se fue. Benjamín, te perdimos, parece. No está. Ok, continuamos entonces con las preguntas de Víctor González de Cooperativa. Bienvenido, Víctor. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Hola, Miguel. Bienvenido a Santiago Wander. Miguel, usted ha comentado las preguntas anteriores de mis colegas, que ya conocía el plantel, que lo había visto, que tiene una evaluación, que obviamente me imagino que primero se las va a comunicar a ellos como debe ser, pero ¿cuál es su análisis o qué cosas buenas podría rescatar usted de estas fechas de Santiago Wander, jugadores que le hayan llamado la atención o puntos que usted encuentre positivos? Por ejemplo, dijo en algún momento que encontró cosas buenas en el breve interinato de John Valladares. ¿Qué cosas podría rescatar? A ver, primero, siempre hay una disposición de sacar adelante y algún equipo, aunque tenga la disposición, no lo van a lograr. Después estamos en la base que en Wander hay muchos jugadores formados en Wander y tienen una característica, lo dije. Una característica que siempre son competitivos, más allá de la situación que vivieron jóvenes, que lamentablemente les tocó vivir, pero hay una capacidad. Y esa capacidad, mientras uno la tenga clara y la entrene y, por supuesto, la direccione. Como dice alguien, los entrenados somos, o sea, tenemos una obligación de poder hacer mejor a los jugadores o llevarlo al camino que eran o al camino que uno conocía. Entonces, siento que hoy día, si uno nombra a ciertos jugadores jóvenes, tienen muchas, muchas, muchas capacidades. Entonces, pero esto es de conjunto y no puedes nombrar algunos. O sea, si tú me dices, lo primero que uno analiza y ve, lo resumen, más que todo, más que todo antes para tener una idea de lo que pasa, porque de lo que pasa, especialmente cuando te hacen goles y todo. Y hay mucha ímpetu, muchas ganas. Y a veces las ganas tampoco son lo que corresponde. Es como decir, vamos a tener ganas, vamos a meterse. Pero en un momento hay que jugarlo. Y hay que jugar tranquilo y hay que tener esa tranquilidad. Yo lo menos que, o sea, lo más que te puedo decir es que este equipo va para adelante. O sea, hoy día el entrenamiento fue de una intensidad muy alta y todo yendo para adelante, todo jugando a full, a 100 por hora. Y son las cosas que muchas veces la juventud te da, te da. Pero también hay que poner una pausa. Y esa pausa es la que espero lograr pronto, pronto porque es necesario. Si tú me dices sobre todo lo que jugaron, a mí yo creo que en algún momento se pasaron de esos deseos de sacar el equipo adelante. Por eso la mayoría son de acá. Entonces tienen esa gana. Ellos también están afectados de la posición que están. Entonces yo entro cada domingo a entregarse entero por entero más cuando tienes esa gente que te va a apoyar y quieres estar a la altura de ese entero. Entonces yo creo que más que individualizar, yo siento que es una cosa que yo te puedo decir que hay mucha capacidad, mucha capacidad de ir para adelante de la fortaleza que necesita el fútbol. Pero yo creo que también hay que a veces bajar el cambio y eso es lo que me corresponde a mí sobre las necesidades. Yo te digo, bajar el cambio para defender, para no equivocarte. Si tienes que cerrar, si tienes que salir, cuándo tienes que salir, como para atacar, cuándo tienes que tirar al centro, cuándo tienes que dar un pase-gol, cuándo tienes que tú tomar la decisión de hacer el gol. Entonces hay cosas que es más globales porque yo creo que lo podemos. Ahora, ese es el gran paso. Si tú me dices, el gran paso de un equipo que tiene mucha juventud es lograr dos cosas. La regularidad de los rendimientos, que para mí es un paso que para mí cuando un jugador profesional o uno lo toma como profesional cuando logra una regularidad en su rendimiento y esa regularidad de los rendimientos se va a notar en la regularidad de la actuación del equipo. Entonces el equipo no puede pasar de un pick para pasar hasta el fondo, después al medio, después para arriba, después para abajo y está relacionado con eso. Miguel, usted en los equipos que ha dirigido se ha caracterizado por el buen trato a la pelota, porque le gusta, y usted lo decía, de repente tener más tranquilidad en momentos donde a lo mejor Santiago Wanders es un equipo que por su hinchada, por su historia también, por su jugador tiene mucha intensidad. ¿Cómo piensa combinar ese mensaje? Porque hay una urgencia de resultados. Usted tiene una idea futbolística que le ha dado réditos y que se ha visto en sus equipos, pero la urgencia de puntos es importante. ¿Va a transar en los primeros partidos la forma de jugar por conseguir resultados o va a ser un proceso a largo plazo donde quizás a usted no le va a importar tanto el resultado si va a priorizar la forma de juego? ¿Cómo lo va a ver? Los resultados son súper importantes. O sea, yo te digo, y lo hablamos de nuestro trabajo y ahora lo hablo del punto de vista de las confianzas, de poder salir del momento, los resultados súper importantes. Ahora, tú no puedes transar porque si no estaría haciendo más de lo mismo. Yo creo que cuando uno llega, si tú me dices, yo te explico y se lo dije a los jugadores, y se lo digo a todas las personas cercanas. A mí, que tú me digas que mi equipo tiene una claridad de jugar, una forma de jugar y todo, me está haciendo el mayor halago para mí porque, sin duda, cuando uno es entrenador, esas cosas quiere lograr, o sea, tú vas a lograr. Pero sí, yo creo que la experiencia te da que hay tono, ¿cierto? Hay tono. Hay una urgencia, a lo mejor no es un solo volante de contención, son dos, pero no dejas de ser ofensivo, ¿me entiendes? Hay tonos, hay tonos que uno empieza y que cuando uno, como digo yo, romántico, cuando uno es idealista, cuando empieza a entrenar, cuesta, cuesta transar, pues son transar en situaciones que tú dices, yo necesito los puntos, ¿por qué vas a ir a jugarte el partido como lo jugarías de local? Entonces son esas cosas y al final después tú eliges el jugador con la característica que te dé ese tono y a veces es un jugador, pero transar el todo, me estaría transando yo también y también estaría transando a la gente que me trajo, que opina, a lo mejor no igual que tú, pero que vieron esas características de mi equipo, de buen trato, pero siempre yendo hacia adelante, siempre buscando el resultado, porque yo no trato el balón bien para defender, generalmente soy más competitivo, más de ir a jugar los partidos de local o de visita, yo creo en esa situación, o sea, yo pienso que mientras más tengo el balón, menos tienen el balón ellos y me van a llegar menos, si yo soy más ofensivo voy a tener más posibilidad de ganar que defendiendo, entonces son esas cosas y te digo, necesitamos los resultados, pero ni yo te puedo decir, o sea, yo no te voy a decir que voy a transar, o sea, no estaría aquí, o sea, si yo por el resultado tengo transar todo lo que soy, todo lo que creo, la verdad que no, yo creo que los jugadores lo sentirían, porque mi discurso sería poco creíble y yo tampoco me iría todos los días para la casa muy desconforme de lo que estoy haciendo, pero sí, te vuelvo a repetir, la experiencia nos da que los puntos, todos los buenos resultados, también te va generando una bolita de buena confianza, de buena energía y es necesario en los primeros partidos. Gracias Miguel. No de nada. Ahora sí vamos con Benjamín Morales, que se volvió a conectar, mirada deportiva. Benjamín, bienvenido. Gracias, Nico. ¿Qué tal Miguel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel, una de las cosas que se le cuestionaba al proceso anterior, el técnico anterior que estuvo en la institución, era la carencia en la idea de juego. ¿Cómo define usted su idea de juego y la que quiere plasmar en definitiva dentro de la institución? Mira, bueno, lo dijo tú, compañero, hay una deformación profesional. Yo crecí en la Católica, de los 12 años, entonces por ende, siempre tú vas a priorizar jugar lo mejor posible. ¿Y qué es lo mejor posible? Como dijo, como dice alguno, pero desde chico mi técnico era Fernando Garballo, era, pactamos por dársela de un verde al otro verde. Entonces, yo creo que, y desde ahí están todos los matices, ya, todos los matices que uno creció, porque después yo jugué en la U, y la U es muy parecida a la barra de Wander, que te pide a veces no jugar tan bien, pero meterle y jugar hasta los 96, 95 minutos metiéndole. ¿Ya? Pero ese metiéndole es jugando lo mejor posible. Porque si tiras 100 centros y no tienes a nadie para acabezar, no sacas nada con tirar centros, te quedas como diciéndole a la gente, lo intenté. ¿Sí? A lo mejor la gente se va, pero en realidad no va a conseguir el resultado que quiere porque no tiene ninguna lógica si no tiene a nadie que arriesgue a los centros. Entonces, siempre hablo de jugar lo mejor posible. Yo voy a tratar de jugar siempre lo mejor posible. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hay otros técnicos lo mejor posible de defender y salir rápido? Yo, no, ojalá ser protagonista. Si tú me dices, a mí me gusta ser protagonista de las cosas. En mi día he tratado y me ha ido bien y no tan bien, pero siempre he estado buscando la posibilidad de que nos vaya bien. O sea, porque para mí es la única forma de pensar que tengo más posibilidad de ganar, que al final eso es lo que buscamos todos, de salir a proponer y salir ser protagonista. Ser protagonista es muy difícil. Más cuando las cosas están complejas, más cuando tú tienes una hinchada que te exige, más cuando tienes una hinchada que va al estadio, como la de Santiago Huán. Porque yo digo, la gracia de Santiago Huán, pero una de las virtudes de Santiago Huán es que la gente va. Y es muy entretenido hacer la gente. Ahora, la gente que va al estadio hoy día tiene que entender que las situaciones cuando no son las mejores, necesitamos todo el aliento hasta los 90 minutos. Después, como digo yo, si no resulta, me van a agarrar a mí, como muchas veces me han agarrado a mí, pero no hay ningún problema. Pero el jugador necesita esa energía y necesita ese aliento desde el primer minuto hasta los 90 y 95. Y esa es la característica del hincha y que te lleva a ser una característica. Entonces, eso va, uno va creciendo. Tuve la experiencia de jugar en la U, entonces uno va haciendo todas estas cosas. Sabe que jugar lo mejor posible, pero muchas veces sabe que esto es efectivo. Y a mí me gusta ir para adelante y ser mucho más directo de lo que sea, de buen trato, pero en los tiempos de hoy, que el pase hacia adelante fuerte, y eso espero lograr. Y eso no quiere decir que un día que estemos complicados vamos a pescar la pelota y vamos a salir del fondo con un pelotazo largo, en este caso de Fernando, y que le pegue largo y la peleamos segundo balón. Y desde ahí construimos y tenemos esa capacidad de jugar el balón. Por eso te digo, antes no te hubiera dicho esto, te hubiera dicho, no, vamos a salir siempre del fondo. Pero también hay seguridad y hay cosas emocionales que van pasando el equipo y que tú primero tienes que darle la posibilidad o tienes que darte la posibilidad cierta de sacar el resultado. Y a veces eso es más práctico y te puedo nombrar, o sea, te puedo dar ejemplos. Yo siempre digo ejemplos, yo siempre el dicho, el ejemplo como muy alto nivel y como medio fuera del lugar, al lugar que estamos, pero yo te digo, en lo que vemos todos los días, el campeón y campeón y no sale nunca al fondo. Nunca. Entonces, salen muy pocas veces. Y esas son las cosas que uno también va aprendiendo y también te va diciendo que el idealismo es muy bueno hasta que lo pasas mal porque no te das cuenta que a veces hay que tomar otras decisiones. Perfecto, Miguel. Una de las tantas problemáticas que ha presentado el equipo en su juego tiene que ver con el tema de los penales. Me gustaría preguntarle cómo aborda usted el hecho de definir un pateador, cómo se le conversa al jugador para definir un pateador de penales. A ver, yo me meto poco, siempre hay jugadores que se quedan pateando penales. Hay que tener mucho, hay que ponerle mucho para tirar penales. Yo no lo tené nunca. Pero no es porque, había siempre mejores, pero yo valoro mucho al que se pone al frente del balón. Ahora, ¿cómo lo direcciono? No, generalmente porque los que les gusta quedarse pateando penales, o sea, les gusta patear penales, generalmente son los que se quedan. Entonces uno va observando sobre lo que se quedan. Yo no obligo a nadie a tirar lanzamientos penales si no es que es una definición y uno tiene que tener un abanico mayor que uno o dos que puede estar en la cancha en el momento. Pero así lo voy definiendo. Si tú me dices hoy día, ¿cómo? ¿Cómo eso? Que hay jugadores que siempre se quedan pateando penales. Y eso es lo que uno va direccionando y va viendo quién tiene la mejor capacidad. Perfecto, Miguel. Y la última por mi parte, en base a lo que ha podido ver, en base a lo que ha podido analizar, ¿qué aspecto futbolístico tiene que corregirse con mayor urgencia? ¿Y cuáles le gustaría ir replicando y potenciando? A ver, a mí me cuesta ver a un equipo que se mete atrás antes de tiempo y se mete al área antes de tiempo. Cuando tú te metes al área antes de tiempo, y hay jugadas y hay goles que en sí se meten al área antes de tiempo. No la jugada te lleva, como digo yo, la jugada te tiene que llevar a tomar una decisión. El área es un apoyo para ti. Nos enseñaron desde chico que el área, porque está el arquero atento, tiene que meter un pase en profundidad muy preciso para si no llega el arquero. Entonces tú te tienes que ayudar. Pero si tú me ves, cuando el equipo se mete atrás antes de tiempo, como cuando los jugadores delanteros se quedan tan arriba, el equipo se hace largo. Y esos son los espacios que al final yo siento que muchas veces, o en el resumen de las cosas que nosotros hemos hablado. un equipo se hace compacto, hay mediciones en cuántos metros se juega, hay equipos que juegan con 30 metros, 35 metros, es muy difícil lograrlo porque cuando juegas, te juegas con 30 metros atrás en tu espalda y todas esas cosas. Pero si tú me dices, es eso. O sea, definitivamente ver un equipo que piense lo mismo y que tiene relación con una pregunta, ya no sé quién me la hizo, que es qué es lo que quiero lograr. Que el equipo piense lo mismo, defendiendo y atacando. ¿Ya? Porque es imposible que el Santiago aunque tenga la barra que tenga, que la gente llegue al estadio, ataque los 90 minutos. Eso pasa muy poca, ni el mejor equipo del mundo ataca los 90 minutos. Pero cuando tengamos que atacar, estemos juntos y cuando defendamos, estemos juntos. Perfecto, Miguel, muchas gracias y todo el éxito en Guadal. Vale, muchas gracias. Muy bien, vamos con la última pregunta de Gonzalo Lizama en cancha.cl. Bienvenido Gonzalo. Muchas gracias, hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Le quería preguntar por la pelea que va a tener en la parte baja de la tabla de posiciones de la primera vez. Tiene partido importante, ahora llega Recoleta, tiene otros equipos también que están ahí tratando de salir del fondo como es el caso de Deporte Santa Cruz. ¿Cómo ha visto a los demás equipos que están en la misma situación de Santiago Wander en estos momentos? A ver, este torneo queda mucho. Situacionalmente tenemos que analizar, pero como la... Si tú me dices, yo analizo al rival que de turno por lo que me corresponde que voy a jugar y le quiero ganar. Eso es lo que me corresponde analizar. No es una pelea abajo. Aquí, si tú asumes que vas a pelear abajo, inconscientemente le estás diciendo que vas a estar en todo momento ahí. Y para poder salir adelante también no puedes crear una realidad antes de tiempo. Esto queda mucho camino. Hoy día, sí, porque nos toca Recoleta un partido importante. Entonces, hoy día, sí, me enfoco casualmente que me toca visualizar a un rival directo, entre comillas, hoy día. Pero sabemos que la tabla, cualquiera que gane de los que están más abajo tres partidos se va a quedar arriba. Porque la tabla todavía está compacta desde los que están arriba, pero desde los tres primeros o dos primeros están escapados, después están muy compactas. La diferencia es muy pocos puntos. O sea, muy pocos puntos te quiero decir que ganas dos o tres partidos. Entonces, esto no quiere, por eso te digo, o sea, si yo viniera a decir me voy a pelear todo el año súper cansador, pelear todo el año en la parte baja. Me preocupación hoy día de Recoleta que es un partido importante por esa disputa. Después, si viene, después, me estoy acordando a quién viene, por eso me estoy enamorando. Antes me acuerde. Me tocará si es de arriba, tratar de ganarle al de arriba y eso va a significar un punto importante. Entonces, eso, ¿me entiendes? Como te digo, no me corresponde solamente analizar los del fondo porque los del fondo me voy a jugar un partido que va a ser más importante en este momento porque viene Recoleta y estamos ahí que sacaríamos ventajas si ganamos. Por supuesto que tiene una trascendencia mayor como la tiene la trascendencia cuando estás en los primeros lugares y te toca que vas con el primero o con el tercero y tú vas un punto o dos puntos abajo y que tienes esa trascendencia. Pero, eso es el tono para mí, no un tono tan negativo porque si no al final creo realidad y mi discurso también no tiene sentido. y la última Miguel te habló también del tema de los juveniles que también llegaron muy golpeados por el tema del descenso lo cual se ha mantenido también por el tema de la situación del club. ¿Cómo se trabaja en ese sentido el estado anímico de los jugadores y cómo lo trabaja usted en los entrenamientos? Sí, a ver, no es un detalle, tú sabes que alguien me preguntó lo de Serena, no es un detalle menor porque tú llevas ese peso y por supuesto son realidades distintas por eso a veces las comparaciones las comparaciones no están en sitio pero no están acordes al momento pero tenemos tú dijiste algo muy cierto un equipo joven que se vio golpeado a edades muy tempranas de una situación y son los que hoy día también llevan el peso. Todo te enseña y al final del tiempo lo que nos corresponde como líder que ellos miren para atrás y fue parte importante de su crecimiento de su desarrollo como futbolista. Nosotros estamos aquí como cuerpo técnico también elegido o también que se fijaron en nosotros por esa experiencia pero respondiendo sí un equipo joven y hay que tener muy claro por eso también todos los que estamos alrededor tenemos que estar claro y hoy día no solamente para la exigencia de los entrenadores hoy día que tenemos un desarrollo más corto que no ganamos nos dedicamos a ganar y cuando no ganamos pasan cosas negativas y te despiden pero los jugadores en sí jóvenes estamos acostumbrados y perdemos la realidad sí, los hacemos pensar porque es una oportunidad de vida muchos es su sueño que sean jugadores profesionales y están viviendo este momento pero también no hay que olvidarse que son jóvenes como yo tengo hijos de 21 23 y uno dice ¿qué estaban viviendo a esa edad? y a mí siempre tengo este discurso porque también lo fui también me pegué un bajón me tuve que ir a préstamo y después renací de nuevo está permitido lo que pasa es que hoy día es un juego de adultos pero también afuera también hay que entenderlo entonces esa capacidad de entender y de exigir porque cuando entres a la cancha eres adulto pero el día a día también hay que entender que son niños o son más que niños son jóvenes en una edad que realmente muchos nos equivocamos y eso es también una forma de enfrentar el trabajo si tú crees que no se van a equivocar si tú crees que no que no van a fallar se creen que que no la pueden fallar no solamente en la cancha sino en su vida privada en un montón de cosas se han equivocado porque es una generalidad siguen siendo jóvenes pero si a mí me corresponde llevar este equipo al nivel más profesional posible y cuando yo sea capaz de convencerlo a ellos llevarlo a ese nivel a ese nivel y que en realidad cada partido es un es un mundo que cada partido se enfrenta de la de 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 un desde un inicio de nuevo desde un inicio o sea todo lo que te pasa antes te tengo que ser capaz de 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 eso que haya que afuera y como que afuera bueno en el día a día definitivamente darle una seguridad a lo que jugamos a lo que jugamos ¿qué vamos a jugar a esto? ¿qué quiero de ti? esto espero estar a la altura o sea espero estar a la altura es un bonito desafío te vuelvo a repetir siempre lo voy a repetir porque es Santiago Bande y porque un equipo súper talentoso un equipo que que tiene formada y que siente esta camiseta y yo y eso también es de la madurez de toda la experiencia que tengo pero tú me dices ¿cómo lo voy a trabajar así? y por supuesto no descartamos que pueda trabajar un profesional al lado de nosotros que que muchas veces porque yo llegué a Serena para hacerte el resumen yo teniendo amigos coaching psicólogos y todo y era tan colapsada la situación pero era gente más grande está el pájaro está Humberto te puedo dar un montón de nombres pero ahora son más jóvenes entonces ellos necesitan necesitan también esa contención no nos podemos olvidar que necesitan esa contención ¿ya? y desde ese punto o sea definitivamente tú no puedes enfrentar el fútbol de una forma tan competitiva que se te olvide que son seres humanos y que son a una edad que también se están formando en todo sentido Muchas gracias Miguel y éxito en esta nueva etapa Vale, gracias Muy bien dejamos hasta acá entonces esta conferencia de prensa le agradecemos al profesor por todo su tiempo por toda su buena discusión fueron largos minutos así que le agradecemos que nos haya acompañado como también a toda la gente que nos vio en vivo a través de Wonders TV nos estamos viendo muy pronto cuídense Hasta luego muchas gracias